Como un rayito de luna entre la selva dormida Así la luz de tus ojos crevida Tú diste luz al centero En mi noche sin fortuna Iluminaldo mi cielo Como un rayito claro del sur ¿Qué estás haciendo aquí? Rayito de luna blanca Que iluminas mi camino Así es tu amor en mi vida La verdad de mi destino Tú me acostumbraste A todas esas cosas Que son maravillosas Sutil llegaste a mí Como la tentación Llenando de ansiedad Mi corazón Inútil es inútil vivir Como inútil será El quererte olvidar Vengan muchachos Y gracias Hora de Dariel en 1996